¡Oye la del primero! ¡Adiós! ¡Oye la del primero! Lunes a viernes, 7 de la noche, en Discovery Kids Aunque muchas veces no salga como el quiere Y a Dog no le guste mucho que la use ¡No, no, 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 Pony ¡Nada de magia! Pony se merece este premio ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Ana, mejor! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Magia! ¡Vamos, Pony! ¡Sí! ¡De Dog and Poncho! Lunes a viernes, 2.30 de la tarde En Discovery Kids Lo mejor de Pony Pockets es su poder para hacerse pequeña ¡Poder, Pockets! Y tener grandes amigas Gracias por ser paciente, Pony No fue nada, amigo Por eso es que le entregamos el premio a la mejor, mejor, mejor ¡Cambiar de tamaño! ¡Axi, poder! ¡Hola, mamá! ¡Woohoo! Pony Pockets Lunes a viernes, 2 de la tarde En Discovery Kids ¡En Discovery Kids! ¡Ni o Carlos, 4 de Pockets son los mejores tocando sus instrumentos! ¡Por eso les damos el premio a la mejor, mejor, mejor banda rotera! ¡Mini Big Power Robbers! ¡Nuevo episodio! Lunes, 4.30 de la tarde En Discovery Kids Lo mejor, mejor, mejor De septiembre Está en Discovery Kids ¡Woohoo! Los mejores carcajadas Los mejores poderes Esto es interesante ¡Poder, Pockets! Ahora es ir hacia adelante Y las mejores sorpresas ¡Pero lo mejor, mejor, mejor Es tu compañía! En septiembre Lo mejor, mejor, mejor Está aquí En Discovery Kids ¿Te imaginas tener un superpoder? ¡Superpoder! ¡Incrito! Increíble, ¿no? ¿Cómo sería el tuyo? Primaria de Héroes ¡Nueva serie! Lunes, 27 de septiembre 1.30 de la tarde Esto es lo más supermega increíble De Discovery Kids Plus Regresar a clases está genial Y más si lo haces junto a tus mejores amigos ¡Mira! 3, 2, 1 ¡A jugar! Pon a prueba tu memoria para convertirte en un agente de Mulberry Y además Practica junto al mejor de todos ¡Pinky! Todo eso y más juegos Libros intertivos Y musicales Episodios liberados ¡Wow! Ya disponibles en Discovery Kids Plus Algo sucede en las noches de Discovery Kids Comportamientos fuera de lo común Hechos paranormales ¿Qué sabemos hasta ahora? Pasan cosas increíbles Que antes de ir a la cama Aquí todo se vuelve muy locamente divertido Risas en pijamas En las noches de Discovery Kids Regresamos con PeppaCon ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!